Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte Tú no ibas a ver, que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí como un perroquero Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Te amo en serio, ay, no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto y yo que tú me equivo y yo te sigo pepeando Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas Dime qué estás pasando, me tienes como un loco, soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías con mí Siento mucho las pepe, pero las pego, no las estoy besando De la manera que te mueven así, yo que lo juro me voy a derretir Tú sabes que soy buena y por no que yo te esquire, me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí como un perroquero Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer En lo que que quise Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad Que se tire por mi albarro, que cambie las bombillas y te queme la del carro Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso Que en la calle es de un príncipe, pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puede impedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera, pero la espera no te esté besando Yo estoy seguro que mi alma vi, yo que lo juro no te haré sobre Como te dije, nena, por lo que tú me escribes te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí como un perroquero Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer En lo que te quise Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Peroёрre que me guste y que vaya a leen Juntías pero no te hagan Gracias por ver el video.